Horóscopo para el 11 de junio. Aries, mantén una actitud cooperativa en el trabajo. En el amor, dale más protagonismo a tu pareja. Tauro, analiza que está fallando en tu rutina. No permitas que alguien interfiera en tu relación sentimental. Géminis, delegar responsabilidades te ayudará a reducir el estrés. Elige confidentes más discretos. Cáncer, cambia de ambiente si te sientes agobiada. El amor llegará a su debido tiempo. Leo, maneja conflictos con diplomacia. Acepta propuestas para salir de la ciudad. Virgo, comparte tus conocimientos y sal de la rutina con tu pareja. Libra, adopta hábitos alimenticios más sanos. Equilibra tu tiempo entre trabajo y pareja. Escorpio, oportunidad de negocio con cierto riesgo. Resuelve conflictos amorosos con calma. Sagitario, no te aísles de tus amigos por dudas sentimentales. Déjate guiar por el corazón. Capricornio, problemas personales se resolverán pronto. Confía en tu intuición. Acuario, no te dejes llevar por las prisas en el trabajo. Reflexiona sobre tu actitud hacia tu pareja. Piscis, los cambios en tu vida son normales. Acepta las nuevas oportunidades y mantén la pasión en tu relación.